Hoy que no estás, me salta la nostalgia de un abrazo tuyo Bueno, esta es una canción que habla de un amor que está lejos y que se ha ido y que uno quiere que vuelva. Estas son las canciones que uno puede dedicar para cuando alguien está sufriendo una pena por ese desgarro del amor que no está, tal vez se lo manda y capaz que lo traiga de vuelta. La letra es hermosa, la letra y la música, toda la canción de Alberto es preciosa y me encanta la letra que es sumamente romántica, para reconciliarse, para decirle a tu pareja que regrese, yo qué sé. Grabar con Pamela para mí fue un verdadero agrado, ella tiene una voz inmensa, es una voz cálida, una textura maravillosa no en vano tiene el lugar que se ha ganado en el Ecuador y es una de las grandes voces de América, yo la admiro mucho. Bueno, grabar en el estudio con Alberto fue lindísimo, al principio yo estaba hecho un saco de nudos, de nervios así porque siempre ha admirado su carrera, siempre ha admirado muchísimo el trabajo de lo que él ha hecho. Hoy que no estás, me pierdo en el silencio de una casa fría, me ahogo en el recuerdo de cuando eras mío, te extraño, me faltas, te extraño, me faltas. Y grabar con ella en el estudio es una maravilla porque ella rinde todo lo que uno le pide, banda arriba, ahí abajo y ella tiene un registro vocal amplísimo. No quiero estar solo otra vez, tú tienes que volver. Entonces, realmente uno logra lo que quiere. Trabajar con Alberto es muy fácil, fluyen las ideas, fluye una muy buena energía. Volver a tu risa, volver a tu otro, volver a tu cuerpo, fundirse en el mío, volver a lo que es, no lo va a morir. Ojalá que el Ecuador disfrute tanto como he disfrutado yo de esta versión de Hoy que no estás con mi querida Pamela Cortés.